Hola, 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 familia Grow, sean todos bienvenidos a este espacio maravilloso que hemos creado para ustedes que son los miércoles corporativos, pero estoy viendo poca gente, no, 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 les voy a dar un minutico más para que envíen el link y se conecten todas las personas, la cantidad de personas posible, así que un minuto más, inviten a toda su gente, ya, entonces los espero, un minutico les doy para que envíen el link y les digan que se conecten porque hoy va a estar maravilloso, vamos a tener al director tecnológico y nos va a hablar acerca de todo, la parte tecnológica de la compañía, así que esto es muy importante. Todos, les doy un minuto para que inviten, ya nos vemos. ¡Gracias! 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 Porque el miércoles pasado tuvimos el privilegio de tener a nuestro director de EPROS, Gabriel Marín, y la verdad es que muchas personas esclarecieron dudas, vamos a tener al final de la sesión preguntas y respuestas. Hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro director tecnológico, pero antes vamos a ver desde dónde nos saludan. Saludos desde Perú a Rangel, Colombia. Buenas noches desde Lima, Perú. Gabriela, hola Gabriela. Buenas noches desde El Salvador, a la gente de El Salvador, bienvenidos. Bucaramanga, Colombia, Eje Cafetero, mi gente colombiana, Ibagué. Bueno, por aquí hay más, más, más. Desde México también nos saludan. Bueno, qué gusto tenerlos a todos ustedes acá reunidos. Hoy tengo el privilegio de presentarles al director tecnológico. Yo sé que de pronto muchos de pronto no lo han escuchado hablar, no lo conocen a fondo, pero hoy vamos a conocer esa parte tecnológica que de pronto desconocemos, que es la que está desarrollando el director tecnológico que es Alan Pedraza. Alan Pedraza es un administrador de empresas, estratega digital, y él nos va a contar todo lo que está haciendo Grow en la parte tecnológica. Así que, Alan, bienvenido. Tomen nota de todo lo que se va a decir. Y recuerden, las preguntas para el final. Preguntas y respuestas estaremos haciendo, escogiendo unas preguntas y las estaremos haciendo al final de la sesión. Así que, adelante, Alan. Hola, hola, hola. Hola, Luisa. Muchas gracias. Un saludo para todos. Un gusto estar por acá y un gusto que estén ustedes por aquí conociendo de primera mano todo lo que lo que trapan balinas se viene desarrollando dentro de Grow. Pero, de verdad, créanme que estamos trabajando muy, muy fuerte con todo el equipo para traer productos y soluciones, integraciones en esto que les voy a contar un poco. O sea, todas las cosas de muy, muy buena calidad y que nos permitan crecer de forma exponencial e innovadora en todo lo que estamos haciendo. Como les dije, un gusto estar por acá. Espero poder aclarar todas las dudas. Me dice Luisa que al final vamos a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Trataré de ser lo más claro posible porque para entender un poco de lo que estamos haciendo hay que explicar un poco la parte técnica y cómo estamos integrando cada uno de los elementos. He tratado de ser un poco concretos sin hondar en tanto tecnicismo para que esta exposición sea lo más entendible para todos y que nos queden claros y poder replicar el mensaje de las cosas grandes que está generando este proyecto. Entonces, Luisa, no sé si arranco de una o no. Sí, sí, adelante. Adelante, Alan. Cuéntanos acerca de la parte tecnológica de Grow. O sea, queremos saber todo. Así que, adelante. Ok, bueno, miren. Cuando se inició este proyecto, pues teníamos un objetivo. Se planteó un objetivo y era desarrollar un ecosistema tecnológico que, pues, permitiera conectar a la comunidad en todas las partes del mundo, en cualquier parte del mundo, con ecosistemas productivos reales. Entonces, obviamente, todo esto va acompañado por una razón de ser y es la problemática mundial, la problemática que se está generando producto de la crisis mundial, las secuelas del COVID y todo lo que se viene generando. Eso nos llevó a acelerar muchísimo el proceso. Entonces, nos planteamos en cómo resolveríamos o cómo podríamos ayudar a mitigar y resolver toda esta situación. Desde mi rol en temas tecnológicos, nos planteamos un escenario donde hacíamos la integración o hacemos la integración de diferentes tecnologías para lograr poder traerle a personas en cualquier parte del mundo, desde cualquier sector, cualquier nivel socioeconómico pudiera ingresar, participar de esto. Y les fuera muy fácil, muy ameno, para poder ser parte de la solución a esta problemática que se está generando. Entonces, les voy a mostrar un poco técnicamente cómo se está dando esto. Entonces, voy a hablar un poco del ecosistema tecnológico Growth, qué lo compone, voy a tratar de explicar algunos conceptos que van a ayudar. Sé que hay muchos que ya lo dominan, hay muchos que ya conocen algunos conceptos que voy a tratar acá, pero voy a partir de que todos estamos a un mismo nivel básico de conocimiento para lograr conectar al final con todos los elementos que hacen parte de esto y que nadie se le escape o nadie se quede sin entender el tema. El ecosistema tecnológico de Growth está conformado por algo que es fundamental, que es la base de todo esto y es una tecnología revolucionaria. Es una de las maravillas modernas en temas de tecnología, nosotros que llevamos muchos años en programación, desarrollando a partir de otros lenguajes, a partir de diferentes frameworks o estructuras de programación. Cuando nos encontramos con el ecosistema o con el ecosistema o con el lenguaje o con la tecnología llamada Blockchain y empezamos a entender todo lo que esta tecnología le brinda al ser humano, nos quedamos locos. Hoy en día la tecnología Blockchain se usa, tiene un pequeño uso, aún no se ha explotado su máximo potencial. La tecnología Blockchain tiene cabida en la industria farmacéutica, en temas de logística, en todo lo que tenga que ver con trazabilidad, en todo lo que tenga que ver con registros de información, grandes volúmenes de registros de información. Pero principalmente la tecnología Blockchain ha tenido su auge producto del Bitcoin y de criptomonedas. Es un poquito de lo que voy a explicar acá, cómo nosotros tomamos todos los elementos y los engranamos para construir todo este ecosistema. Entonces, como les decía, la Blockchain es una de las tecnologías más disruptivas de los últimos tiempos. Tiene un sinfín de usos por su seguridad, por todas las características que ya tiene, le da un sinfín de usos en todo este tema, en todo este mundo tecnológico y en toda la modernidad que estamos trabajando. Pero en el caso de Grow, lo que hacemos es hacer uso de esta tecnología para lo que les voy a mostrar a continuación. Nosotros tomamos esta tecnología como base por lo siguiente. Esta tecnología no es nueva, o sea, es relativamente nueva. Fue creada hace más de 30 años en temas de criptografía, que es la base de la blockchain, temas de criptografía y otros ciertos elementos técnicos que la conforman. Hace 30 años se escribió el primer white paper sobre esto, pero fue solo hasta el 2008 cuando un seudónimo, que a la actualidad no se sabe si es una persona, si es un grupo de personas, si es una organización, llamado Satoshi Nakamoto, lo tomaron como base para crear el Bitcoin. Pero fue hasta el 2015 donde un joven, con tan solo 19 años, la transformó, transformó esta tecnología, un joven que se llama Vitaly Buterin, y crea la blockchain, o sea, una evolución de la blockchain de Bitcoin, y es la blockchain de Ethereum. Esta blockchain tiene una particularidad, le llaman una blockchain de tipo 2. que, a diferencia de la blockchain de Bitcoin, que es una blockchain cerrada, esta blockchain de Ethereum, la que creó Vitaly en el 2015, le permite a los desarrolladores generar software sobre ella, de desarrollar aplicativos o DABs dentro de ella, lo cual le abre un espectro muchísimo más amplio a esta tecnología, que es lo que hoy en día usamos. Existen hoy en día, blockchain de capa 3, y ese tipo de cosas, pero en estos momentos, vamos por aquí, y Grow toma esta tecnología para emprender todo este proyecto tecnológico. La blockchain, pues cuenta con algunas características, que nos llevaron, obviamente, más allá del boom tecnológico y de todo el proceso de innovación que esto trae, una de las razones principales fueron las características o el fundamento que está detrás de BlaBlox, y principalmente es la seguridad reforzada que ofrece, ¿cómo lo ofrece? A través de la descentralización. Esta información, toda la información, la trazabilidad, las transacciones y todas las operaciones que giran en torno al ecosistema de Grow, se encuentran descentralizadas en la blockchain, lo cual permite que, y vamos a la segunda característica, una mayor transparencia, todo lo que hace parte del ecosistema Grow, como Grow está cimentado, o la tecnología está cimentada sobre la blockchain, puede conocer los registros, y esos registros no son modificables. Todo lo que se mueva en la blockchain queda registrado, tiene una fecha, una hora, en la cual se realizó cualquier registro de información, ya sean transacciones, intercambios, transadas, minteadas, y demás tareas que se realicen con esta tecnología. Y otra característica fundamental que determinó la razón de basar este proyecto en blockchain es la trazabilidad instantánea, es decir, el seguimiento de la información. Aquí no hay que esperar que alguien registre en un documento, en un archivo de Excel o algo, todo eso va transándose automáticamente en la blockchain a través de diferentes tecnologías. Ahora, como les dije, esta tecnología de capa 2, la cual le dio puerta a Ethereum, nos permite el desarrollo de los smart contracts. Estos smart contracts, o contratos inteligentes, son contratos digitales almacenados en la blockchain, o sea, en la cadena de bloques, que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen los términos y condiciones predeterminadas. Es decir, todo nuestro equipo, que entre otras cosas es un equipo muy grande, el que está detrás de todo esto, donde hay programadores, senior, full stack, juniors, programadores blockchain, programadores que manejan diferentes lenguajes de programación, diseñadores, programadores, Unity. En fin, es un equipo muy grande y muy experimentado, el que está al frente del desarrollo de esto, pues en diferentes estructuras, en diferentes equipos, para cada uno de los proyectos que hacen parte de esto. Entonces, los smart contracts son programados por estos equipos de desarrollo, y a estos smart contracts se les agregan unas condiciones. Estas condiciones, pues, van a depender de lo que se requiera hacer. Son condiciones como, si pasa esto, entonces que suceda esto. Y cuando esa condición es programada, y es subida la blockchain, no hay forma de modificar. Por eso es tan importante el hecho de lo que la blockchain nos representa en todo el tema de seguridad, trazabilidad, y el registro de la información. O acciones como, cuando pase esto, entonces que se desencadene esta otra acción. Es decir, cuando el usuario adquiera este NFT, entonces mándale su NFT a su wallet, o, es decir, diferentes funciones se programan, y eso es, o sea, eso queda escrito en ese smart contract, y eso, una vez firmado, no se puede modificar. Entonces, esto es muy importante, que lo tengan en cuenta y que sepan que esto hace parte de todo el ecosistema que se está utilizando. Son elementos que engranan todo el ecosistema digital que hoy en día Grow está utilizando para llevar a cabo todo este proyecto. Esto no, esto, los smart contracts, el hecho de elegir la blockchain, nos hace un proyecto muy eficiente, nos hace un proyecto escalable, un proyecto que brinda unas garantías o una seguridad, porque todo está, todo es cansable, todo está en la blockchain, y la blockchain no está aquí, o sea, está en todas partes, todos tenemos acceso a esa información. Otro elemento fundamental que hace parte del ecosistema de Grow son las criptomonedas y los tokens. Con respecto a esto, hay una confusión, o por lo general hay una confusión de pensar que criptomonedas y tokens es lo mismo. No es lo mismo. Una criptomoneda es la que tiene, es la que tiene su propia blockchain. Por ejemplo, Bitcoin tiene su propia blockchain. Ethereum es la blockchain y el token de Ethereum es Ether. Binance Smart Chain es la blockchain del token PNB. Y la red de Tron es la blockchain del token USDT, que es con el cual nosotros transamos. Dentro del ecosistema de Grow, se va a emitir, se va a generar un token, el cual va a tener una circulación, va a tener un supply, va a tener una representación en el mercado, que más adelante se estará anunciando. Pero quiero que sepan que vamos a contar con todos los elementos necesarios para que este engranaje no le falte nada y que nos permita trabajar sin ningún problema. Todos los elementos han sido cuidados muy minuciosamente por todo el equipo. que es un equipo que sigue creciendo. La idea es convertirnos en un hub tecnológico porque la innovación detrás de todo este proyecto es constante. Esto no es un proyecto con un techo. La verdad no es un proyecto que con un techo cada vez se están generando nuevos proyectos, nuevos elementos para sumarles a este ecosistema. Tradicionalmente las criptomonedas como Bitcoin son fungibles, lo que significa que cada unidad de Bitcoin es exactamente igual a otra unidad de Bitcoin y se pueden intercambiar entre sí sin más consideraciones. La fungibilidad es también una de las propiedades fundamentales de las monedas tradicionales como el USD. Esto lo quise aclarar porque hay un término que hace parte de y es clave dentro del ecosistema de GROW, el ecosistema tecnológico de GROW y son los NFTs. Los NFTs o los tokens no fungibles son activos digitales únicos, verificables y con propiedad absoluta e indestructible por quien los posee. Los NFTs son creados y almacenados en la blockchain, de la cual ya les hablé, a través de contratos inteligentes. Por eso quise hacer la introducción de esos dos temas importantes para que ustedes tengan muy claro el valor o la importancia que tienen los NFTs del ecosistema tecnológico de GROW. Por eso, estos NFTs que muy pronto ustedes van a poder acceder a ellos, les generan a quien los posee una particularidad o unas características que son, esos NFTs son únicos, aunque visualmente se representen con imágenes, pero tecnológicamente ese NFT que tú tienes, que te da el acceso a participar de todos los beneficios que el ecosistema GROW ofrece, ese NFT tecnológicamente es único, no hay otro igual, lo cual te permite tener la propiedad sobre él y te permite en algún punto poderlo transferir a otra wallet, mientras quien lo posea es quien tiene el derecho de acceso a él. Por eso es importante asegurar la información que tienen en sus wallets y asegurar todo el tema de la seguridad que tengan con sus wallets. Entonces, con este tema de los NFTs, sale a relucir un término que se llama el minteo de los NFTs. Aquí yo estoy haciendo un, mostrando un poco de primicias tecnológicas que próximamente van a ver. Para todos los que ya hacen parte de GROW, esto es primicia. Muy pronto van a poder mintear sus NFTs directamente desde el backoffice de GROW. Entendiendo qué son los NFTs y entendiendo la importancia que tienen los smart contracts y la blockchain como tal, empezamos a ver qué más conforma el ecosistema tecnológico de GROW. Y es algo que muchos esperan y tienen muchas expectativas sobre este proyecto. Y se llama el metaverso. Ahora, para los que no saben qué es un metaverso. Un metaverso es un mundo digital en 3D conectado a Internet, en donde los usuarios ingresan en tiempo real para trabajar, comprar, socializar, aprender y entretenerse. Eso es lo que buscamos. Esa es la premisa que buscamos nosotros al desarrollar el metaverso de GROW que hace parte del ecosistema tecnológico de GROW. Entonces, este metaverso, ¿qué lo conforma? Que lo conforma diferentes NFTs que están representados a partir de unidades productivas en las cuales ustedes van a poder acceder para recibir diferentes beneficios por ser parte del ecosistema. Son temas que poco a poco irán conociendo, o ya de pronto las personas sublíderes y las personas que hacen parte del proyecto, poco a poco les irán explicando. Pero quiero que sepan que detrás de este proyecto, que esto es algo, sin decirles mentiras, yo llevo varios años desarrollando blockchain junto con el equipo, trabajando para diferentes proyectos, trabajando para diferentes ecosistemas. Esto es algo que nunca, nunca, nunca se había visto. La conformación o la integración de todos estos elementos en un ecosistema virtual, pero integrado o conectado a un ecosistema en el mundo real y lograr que la sinergia entre los dos, esto es algo que nunca, nunca antes se ha visto. Entonces, la innovación que trae GROW con este tipo de proyectos, con este metaverso, perdón, es, se podría decir que somos pioneros en este proyecto, en este tipo de tecnología, en este tipo de integración. Entonces, el que aún no haga parte de esto, créanme que, yo a mí no me gustaría quedarme por fuera de esto, si me están hablando hoy por primera vez de este proyecto. La verdad es que ser pionero en una revolución tecnológica como esta, a puertas de una nueva crisis alimentaria, producto de, bueno, de todo lo que ustedes conocen, la guerra, etc. y poder desde cualquier parte del mundo integrarme a través de un ecosistema virtual, a través de un metaverso y ser parte de poder aportar en el cambio y poder generar beneficios a partir de esto, créanme que yo no me lo perdería. Ahora, ¿qué hay, cómo se ve, o de qué trata esto del metaverso, de GROW FARM? Yo voy a compartirles unos avances de lo que se está desarrollando por parte de todo el equipo que está detrás de esto. Ustedes no se imaginan las horas que se le dedican a esto, la cantidad de gente que está desarrollando y cuidando cada uno de estos elementos, porque, como les digo, poder integrar un ecosistema virtual con una representación en el mundo real, no es tarea fácil, no es tarea fácil. Pero el equipo está 100% comprometido, o sea, creemos en el proyecto. El desarrollo y innovación que esto trae y en la posición donde nos pone este proyecto es lo que nos motiva a cada día trabajar muchas horas en este proyecto. Entonces, esto es un poco de lo que ustedes, estos son los primeros renders que se generaron a partir del proyecto. Y bueno, el metaverso lo que pretende es ser una réplica del mundo físico en un ecosistema digital donde los elementos dentro de este mundo virtual estén representados por el equipo. Entonces, aquí empezamos a engranar cada uno de los elementos en los cuales yo les hablaba anteriormente. Los NFTs son parte fundamental del ecosistema de GrowFarm y del ecosistema de GrowFarm. Esto los permite ser parte del proyecto, ingresar al proyecto y poder interactuar con cada uno de los elementos dentro de este ecosistema. Como les decía anteriormente, lo que buscamos es representar de forma virtual lo que está pasando en el mundo real. Para que desde cualquier parte del mundo tú puedas interactuar con este ecosistema que hace parte o que está directamente relacionado con un ecosistema en el mundo real. Estas son algunas de las pistas con las cuales ustedes van a poder encontrarse cuando cuando estén interactuando con este proyecto. Esto es parte de los invernaderos. Muchos de ustedes tengo entendido que han conocido los invernaderos en las unidades productivas de GrowFarm. Lo que estamos llevando es a una representación virtual de todo esto haciendo uso de lo último en tecnología para poder interactuar con esto. Y aquí vamos dándole un poco de vida a todo lo que tiene que ver con este ecosistema. Poco a poco se le va generando inteligencia artificial a los animales dentro del ecosistema para que puedan interactuar y tener vida propia, entre comillas, dentro de este metaverso llamado GrowFarm, del cual ustedes podrán hacer parte. Entonces, esto es un poco de lo que todo el equipo de desarrollo de GrowFarm está trabajando. Detrás de esto hay muchísimas líneas de código, muchísimos temas de programación, muchísimos lenguajes de programación. Mucha gente, horas de programación, horas de trabajo, porque son diferentes desarrollos, diferentes lenguajes y diferentes tecnologías que se unen en un proyecto que no hay un precedente de un proyecto que conecte todos estos ecosistemas, tanto lo que hay en el mundo virtual como lo que hay en el mundo real. Entonces, yo espero que les haya gustado y si tienen alguna duda con respecto a todo lo que hace parte de la tecnología de Grow, me la hagan saber y estoy aquí listo para responder. Muchísimas gracias, Alan. Bueno, la verdad es que ha sido una información de gran valor y esas imágenes inéditas, mejor dicho, todos quedamos fascinados porque se vienen cosas maravillosas, una verdadera revolución tecnológica que estamos creando. Y bueno, ya va a comenzar lo más esperado, la sesión de preguntas y respuestas. Así que iniciemos qué preguntas tienen, qué dudas tienen. Gracias. ¿Cómo les pareció esta información que nos acaba de dar nuestro director tecnológico? Súper excelente, muy interesante, hermoso metaverso, dice Oscar Vargas. Muy interesante, excelente. No tienen hoy preguntas. O sea, todo quedó súper claro. Hay algo que me gustaría aclarar, dice, hay algo que me gustaría aclarar. Dentro de este ecosistema de elementos, hablando puntual del metaverso, el metaverso está conformado por diferentes elementos. Están los NFTs, que por ejemplo, los NFTs son las unidades productivas dentro del proyecto. Están los PNFT, son otro tipo de elementos que hacen parte del metaverso. Y está el token del proyecto, que es el que te va a permitir una interacción y una economía interna dentro del metaverso. O sea, todo esto se engrana con diferentes elementos que hoy en día los que conocen de esta tecnología han interactuado. Pero aquí lo que estamos buscando es integrar todo, o sea, integrar lo mejor que toda esta tecnología basada en blockchain nos pone a disposición e integrarlo. Y en la medida de que esto vaya evolucionando, nosotros vamos a ir evolucionando con él. O sea, por eso les decía que este es un proyecto que no tiene techo. No tiene techo porque esta tecnología aún está en pañal. Guau, maravilloso, maravilloso. Aquí nos escriben. Impresionante. Buenas noches, me están preguntando. ¿En cuánto podría estar costando, cuánto podría estar costando un NFT? Bueno, esa parte la maneja el área financiera. Pero yo les digo algo. El precio que pueda tener en su etapa inicial no se compara con el precio que esto pueda tener en un par de años. Porque esto es una revolución. Esto es innovación al 200%. Es decir, por eso les hablaba de ser pioneros. Ser pioneros en esto nos da el beneficio de entrar de primeros en esta oportunidad. Mañana, en dos años, cuando el boom de los metaversos, de todo este tema tecnológico está ahí, nosotros ya estamos ahí. A precio de huevo. Y como esto es limitado, entre otras cosas. Porque no hay dos millones de NFTs. No hay, o sea, no existe eso. Eso es limitado. Porque esto no es, esto es basado en un ecosistema real. Recuerden que aquí hay un ecosistema real. ¿Sí? Esto no puede ser ilimitado. Lo cual, los que entren o participen, o sean pioneros de este proyecto, tendrán la oportunidad de ser primero. Y los que quieran ingresar después, tendrán que negociar a partir de los que ya están. Entonces, aquí hay muchos factores que permiten generar retornos o beneficios a partir de eso. Aquí, y para complementar la siguiente pregunta, ¿cómo se monetiza? Y es, hay diferentes formas. La primera, dentro del ecosistema del metaverso, está primero la plusvalía. Imagínate, imagínate en el mundo real, cuando tú quieres entrar al mundo de la agricultura, la ganadería, o quieres entrar al campo, tú lo que necesitas son tierras. Entonces, el metaverso tiene tierras, el metaverso tiene unidades productivas, el metaverso tiene animales, el metaverso tiene siembra, el metaverso tiene lo que tú puedes imaginarte en el mundo real, se está representando en este ecosistema virtual, en este mundo virtual llamado el metaverso de Growth Farm. ¿Sí? Pues podrás rentar tus tierras, podrás comercializar tus unidades productivas, todo esto paralelo a lo que puedas hacer en el mundo real. Ok, ¿qué otra preguntita tiene? Todo quedó súper claro. Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Ahora aquí, dice, tengo una pregunta. ¿Cuándo se implementa lo del metaverso según los EPs reales? ¿Cuándo se estaría lanzando el metaverso? Como les decía, este metaverso estará en constante evolución. Las primeras... Lo primero que se va a generar es una demo interactiva, no conectada con el mundo real. Para que las personas se familiaricen con este proyecto, con este ecosistema, pues podrán interactuar como si fuera un juego. Y se espera que antes de finalizar este año podamos contar con la primera fase del metaverso de Growth Farm ya directamente relacionado con las unidades productivas reales. Bueno, aquí hacen otra preguntita y es ¿qué tan volátiles pueden ser los NFTs en el mercado? Los NFTs como tal en el mercado no generan tanta volatilidad. Principalmente se trabajan a partir de uno, lupalía y especulación. Es decir, al estar limitado la cantidad de NFTs en circulación, le da la potestad a los que lo tienen, es decir, a los pioneros, en poder especular especular o poder generarle valor según la circulación del mercado. O sea, si hay pocos en circulación y hay muchas personas queriendo acceder a este proyecto, los que lo tienen pueden poner sus reglas de negociación. ¿Sí? Entonces, eso se maneja un poquito a partir de la oferta y la demanda, principalmente. También preguntan por acá ¿en qué red cripto se va a lanzar? Ok. Esta parte va a ser multi-chain. Vamos a seguir trabajando con USDT como token principal del proyecto. Lo cual nos va a permitir una multi-red ya que en las últimas actualizaciones de este token han habilitado nuevas redes. Este token corre en la red de Tron, en la Binance Smart Chain, en la red de Polygon. Así que eso nos va a permitir transarlo desde cualquier de las que están disponibles. Dicen cuántas lanzas saldrán desde el inicio, pero creo que esa información se estará dando en Grecia. Así que como si esperenlo muy pronto. Bueno, que otra preguntita. Ya no hay más preguntas por lo que veo. Entonces, bueno, dice este año cayeron los NFTs un 90%. ¿Qué diferencia tendrá nuestro NFT en comparación a los demás? Pues, el tema de los NFTs ha caído principalmente porque están muchos están relacionados al precio de los de las monedas volatiles. en este caso los NFTs están directamente relacionados al precio de una stablecoin como es la el token de o el USDT. Entonces, adicional, muchos NFTs son especulación, 100% especulación, no hay un fundamental detrás, una pieza de arte, etcétera, etcétera. Nuestros NFTs o lo más bien los NFTs de Grow están directamente relacionados a unidades productivas reales que van a mantener o a garantizar de alguna forma su rentabilidad en el tiempo o su precio en el tiempo. Es decir, esto no es especulativo, no es una pieza de arte bonito, no es un mono, no son, no es, no es una pieza abstracta, no. Los NFTs del ecosistema de GrowFar están directamente relacionados a unidades productivas reales. Ok, bueno, muchas gracias Alan, la verdad es que esta información ha sido tan valiosa para nosotros y bueno, yo los quiero invitar a todos a que nos sigan en las redes sociales y que si quieren volver a ver este video lo vamos a estar colocando en YouTube, síganos en YouTube que aparecemos como Grow Business, aparecemos también en Instagram como growbusiness.io también en TikTok lo mismo growbusiness.io y en Facebook aparecemos como Grow, así que todos ahora den un capture y etiquétenos en todas las redes sociales. Muchas gracias por haber participado en este espacio creado para ustedes, este miércoles corporativo que ha sido diseñado para ustedes, para que conozcan más de la compañía, para que se empapen de todo lo que estamos haciendo, porque somos una empresa que queremos revolucionar, queremos hacer las cosas en grande y ustedes hacen parte de este gran proyecto. Un abrazo y que Dios los bendiga, nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias a todos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.